Actualmente en el espacio hay 5 personas, y a lo largo de la historia han pasado ya cientos de personas por el espacio. O no, ¿cuántas? Son como 500, ¿no? Y sin embargo, no tenemos, ni hemos tenido nunca, un astronauta argentino. Y eso a veces te da como... estaría bueno ahí, tomando unos mates en gravedad cero, unas empanadas espaciales o algo así. Pero, no hay. O sí, si googleamos simplemente astronauta argentino, nos encontramos con dos historias apasionantes que queremos compartir hoy. En el año 1967, como parte del proyecto Bio, el ratón Belisario fue el primer ser vivo argentino en despegar en un cohete, caer a la Tierra y sobrevivir. Y fue consagrado en muchos portales de noticias y en muchos lugares como el primer astronauta argentino. Años más tarde, se realizó un experimento similar en el que se mandó a el mono Juan, y también despegó, aterrizó y sobrevivió. Ahora bien, ¿el ratón Belisario es el primer astronauta argentino? Bueno, para mí no, porque si empezamos a aislar más fino y en vez de ver las noticias vemos los documentos que registran este experimento, nos damos cuenta que solamente se elevó 2300 metros. Y para que se considere que está en el espacio, tiene que ser 100 kilómetros, que es la línea de Kármán. El caso del mono Juan es un poquito más difícil de definir, ya que él se elevó 90 kilómetros, y ahí ya la línea se pone un poco gris y esos 100 kilómetros es un poco, no voy a decir aleatorio, pero como que dijeron 100 queda lindo. Así que yo al mono Juan, mis respetos y digo que es un astronauta verdadero. El ratón Belisario no digo que sea un fraude, porque lo que se logró fue muy interesante, que igual muy muy copado, pero bueno, eso, una pequeña piecita de historia argentina espacial que quizás no conocían. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!